La película más taquillera de la factoría de E.C., con 1.138 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Warner Bros. ha puesto en marcha la secuela de Aquaman, que ya tiene fecha de estreno. Según Boris Kitt periodista de The Reporter, los fans del Rey de la Atlántida tienen una cita en las salas el 16 de diciembre de 2022, fecha de estreno prevista para Aquaman 2. Es decir, la próxima entrega llegará cuatro años después del estreno. Del exitoso filme de Games One. La espera, sin duda, será larga. Hasta entonces, es probable que vea la luz. La nueva propuesta que el estudio maneja para profundizar, literalmente, en el mundo submarino del Atlante interpretado por Jason Momoa. Un spin-off de terror, titulado The Trenk La Fossa, cuyo guión ya está en marcha. Por el momento Warner Bros. No ha confirmado si James One llevará la batuta de la dirección en la secuela. Sin embargo, dado el cariño que el director ha expresado por el universo que ha creado, así como el éxito masivo de Aquaman, su regreso a la silla de realización parece una apuesta segura. El estudio incluso ha traído de vuelta a un colaborador frecuente. The One, David Leslie Johnson MC Goldrick para escribir el guión de la segunda película.